Yo también me he enterado por las redes sociales, uno o dos amigos me han pasado porque saben mi posición y yo tengo que decirle porque también he visto por ahí que ya critican a la municipalidad, que ya están robando, que ya no sé cuánto. Señores, esos juegos no son de la municipalidad, no hay ningún pedido de la comisión de fiestas, entonces la comisión de funcionarios ayer se iba a instalar, pero por el tema de los accidentados no se pudo instalar, hoy día se debe instalar la comisión de funcionarios para determinar solamente el apoyo para los emprendedores y las ferias gastronómicas. No hemos prestado ni en juegos ni en bailes sociales. ¿No se ha informado nada de esto que lo está pasando ahora? No, porque se supone que está bien en este caso que ellos sean poseedores del terreno, la región. Todo está bien, como cualquiera, como cualquiera de ustedes, si quieres hacer tu obra, a veces tienes que pedir autorización municipal, por más que tú seas poseedor o dueño. Entonces, en este momento no tenemos ningún pedido de que se va a realizar, ni la feria que dicen, ¿no? Entonces, ya como le digo, la fiscalía acaba de temprano pedir toda la documentación respecto a los permisos utilizados. Solamente les hemos dicho que no hay ningún permiso y eso no es nuestro, será después de responsabilidad de los propietarios que creen ser el terreno, ¿no? Que la región está dando autorización, señor, las autorizaciones para todo tipo de actividad es meramente municipal. Mañana a ti se te ocurre hacer un baile en la Plaza de Almas porque la región dio permiso. No, eso no, eso no procede, señor. Todos los permisos son municipales, que quede bien claro, ¿no? No, eso no, eso no.